A la reconquista de Berón por la Perú, ¡el pueblo lo hizo! Siempre adelante, más de 10.000 personas levantan la bandera del partido más honesto, limpio y sin corrupción, Acción Popular. La provincia de Pachitea, su capital Panao, es Acción Popular. Observen esta multitudinaria caminata donde estuvo presente nuestro ya gobernador regional, Juan Alvarado, el líder provincial y a nuestro alcalde de la provincia de Pachitea, Ríder Barrueta, la lideresa de Chaglia y a nuestra alcaldesa, Mercedes Tolentino, el líder de Umari y a nuestro alcalde, Camilo Cueva, nuestro líder de Molino y a nuestro alcalde, Kevin Subarán. Y el futuro consejero de Pachitea, Víctor Arostegui. Observen esta multitudinaria caravana en el cierre de campaña de Acción Popular en la provincia de Pachitea. A trabajar, porque el Perú como doctrina es nuestro idear, que su grandeza sea el mejor eco, frente al destino que la historia juzgará. Luchar con usted, siempre adelante, con la docencia de un gran líder que ha dado a mí. Que los peruanos luchen unidos, con paz, justicia, democracia y libertad. Que los peruanos luchen unidos, con paz, justicia, democracia y libertad. La juventud con los nombres que un monzal de al frente, de pie se pone contra el vicio y corrupción. Por los ideales de una patria grande y fuerte, con el ejemplo de un maestro excepcional. Y en el estrado oficial, presentación de los regidores que acompañarán a Ríder Barrueta. Presentación de los candidatos a consejeros regionales de Pachitea. Presentación de los candidatos distritales de Pachitea. Mercedes Tolentino de Chaguia. El quien les habla es agricultora. Hijos de campesinos, hijos de agricultores. Mis abuelos agricultores, mis padres agricultores. Y el quien les habla es agricultor. No soy profesional, soy pero tengo una intención. Grande de trabajar de todo corazón en respaldo de mis caseríos y de mi distrito de Chaguia. Kevin Sumarán de Molino. Con estos grandes hombres, con el profesor Juan Alvarado a la región. Con el señor Ríder Barrueta, aquí en la provincia de Pachitea. Con la señora Michela en Chaguia. Y con Camilo, vamos a ser de esta provincia, vamos a ser de esta región grande. Y lo vamos a hacer juntos ustedes, de la mano, juntos, en unidad, por el progreso de Pachitea y por la región Huánuco, amigos. Camilo Cueva, de Umari. Amigos, familias de acción popular, juntos de la mano, trabajaremos con nuestro gobierno regional, con nuestro alcalde provincial, trabajaremos de la mano. Les invito a todos, unir a los vecinos, a los amigos. Ahora sí, el pueblo de Pachitea comienza a gritar su nombre con tanto cariño por el líder regional, Juanito Alvarado. A estudiar, a trabajar, porque el peruco no doctrina es nuestro ideal. Que su grandeza sea el mejor eco, frente al destino que la historia juzgará. Nuestro ya alcalde de la provincia de Pachitea y su compromiso con su pueblo. Me agradezco a Dios por estar frente a ustedes y por su comprensión, queridos hermanos. Agradezco a todos ustedes que se han dado cita, diario a diario, que tienen planificado para el bien de nosotros. Con ustedes juntos, pueblo, autoridad, vamos a trabajar de la mano. Por eso desde aquí les digo, ofrezco reestructurar esta municipalidad, alinear, modificar la ordenanza municipal a favor de ustedes, a favor del proletariado, a favor de los amigos que están en las veredas, a favor de los niños abandonados, a favor de los ancianos discapacitados, a favor que no tienen la justicia, quiero modificar la ordenanza, amigos, para también integrarles a la sociedad entera. Si nosotros tenemos esos laboratorios instalados, permitirá, amigos, clasificar, mejorar nuestra calidad productiva. El líder regional y a nuestro gobernador regional de Huánuco, Juanito Alvarado. Nuestras vías de acceso se encuentran deterioradas. ¿Quién no sabe de la parte de la altura? ¿Quién no sabe de la zona de Chaya? Nuestros hermanos campesinos sufren para ensaladar sus productos. Nosotros vamos a adoptarlos y tenganlo por seguro, que vamos a entregarles un pool de maquinaria a la provincia de Pachitea. ¿Por qué? Porque es una zona agrícola, una zona de potencialidad productora de las papas. Y vamos a hacer lo que tenga, una carretera buena, al servicio de los campesinos. Aquellos corruptos que hacen daño a nuestra legión. Hoy con 88 oficios, hoy pagando casaciones, que miserables. Hay que tener dignidad, hay que tener honor. Yo les digo a ustedes, si tengo una denuncia en el poder judicial, me retiro, porque les tenía la moral. Aquí tienen un hombre, un campesino, un docente, con la moral limpia, con el bolsillo limpio, para decirle al corrupto, salga esa condena electoral, salga esa condena, no eres digno. ¿Por qué? A Guadalupe se le respeta, a Pachitea se le respeta, y a nuestro legión se le respeta. Para gobernar hay que tener cariño y amor a nuestra querida tierra. Han entregado a la Guayaga a una empresa corrupta, han entregado a Odebrecht, a esa empresa corrupta han entregado. ¿Pero qué nos da a nosotros? A Pampa Marca no le da un poco de luz. ¿Qué hacen con ese canon? No sabemos cuál es el destino. Y nosotros con las manos cruzadas vamos a estar. No, señores, a partir del día de octubre, cuando ganamos en las elecciones regionales, tengan que por seguro que vamos a intervenir, y el canon tiene que venir aquí a Pachitea para mejorar nuestra salud, educación, planta, etc. Aquí no habrá borrón y cuenta nueva. Aquí se tienen que rendir cuentas. Aquí no se va a negociar debajo de la mesa. Acá vamos a mejorar nosotros, viendo con la participación ciudadana. Para eso tengo a mis alcaldes honestos, parece tengo alcance dignos. Parece estar reír de aquí, porque es un muchacho, un joven profesional, que no tiene antecedentes, que no tiene prosariado. Por eso está a mi lado. Y tengo por seguro que si estaría, no estaría a mi lado. Por eso lo tengo como sobra limpia, honesta como ocasión de servicio. Aquí lo tienen a rir. A los más sensibles, los discapacitados, quiero decirles. Nosotros vamos a ser un centro general. Y ese 5% de los discapacitados tienen que trabajar en los municipios. Porque dice la ley y se tiene que cumplir. Ríder, Camilo, Michela, Kevin, esos hermanos discapacitados, tienen que recibir los discapacitados, porque son de nuestra zona, son de la región y tienen derecho al trabajo digno. Los agricultores, quiero decirles, yo no seré insensible con los gobiernos legionarios abandonados. Si tengo que luchar, tengo que pelear con ustedes, lo haré frente a frente. Tenga por seguro, hermanos agricultores, que vamos a hacer sus canales de irrigación, para tecnificar su agricultura, para hacer riego a la versión. Tengo por seguro, y vamos a mejorar su ganadería, como dijo Ríder. Vamos a implementar una planta de disimilación artificial para mejorar nuestra ganadería. Vamos a hacerse los conflictos artículos para que mueran los animales. Así terminó nuestra visita a este multitudinario cierre de campaña en la provincia de Pachitea. Más de 10.000 panatahuas dicen sí a este partido honesto, la lampa de la victoria. Ríder Barrueta, alcalde de Pachitea, Mercedes Tolentino, alcaldesa de Chaglia, Camilo Cueva, alcalde de Humari, Kevin Sumarán, alcalde de Molino, Víctor Arostegui, consejero regional, Juan Alvarado, gobernador regional. La provincia de Pachitea es acción popular.